Bueno, pues en primer lugar lo que hemos manifestado es nuestra total disconformidad con el auto, con la interpretación que se hace de los hechos y con el propio relato que se hace de los hechos. No podemos olvidar que nosotros estábamos allí, que fuimos testigos de cómo se inició la trifulca y por lo tanto aquí yo creo que lo que se ha pretendido por parte de la jueza es descontextualizar totalmente los hechos como si hubiera sido José Abaurrea el único participante en la trifulca cuando en realidad sabemos que la trifulca tiene un antes y un después y un durante y sabemos también cuál fue en esa trifulca el papel de Enrique Maya que es el que en última instancia toma la decisión de provocar esos hechos y también el papel de la señora Alba que es la que inicia la trifulca en primera instancia y luego la que agrede al señor Abaurrea. Además de esto también no podemos olvidar que la concejala Maider Beloki padeció unas lesiones que le llevaron a estar de baja durante toda una semana por aquellos hechos. Insisto, eso es algo que se obvia, que se pasa por encima y se quiere descontextualizar lo que ocurrió realmente. Y por eso desde mi grupo lo que vamos a hacer es recurrir el auto. Sí, claro, él únicamente centra en la misma línea que hace la jueza curiosamente lo que hace es situar únicamente al concejal Abaurrea en el centro de una trifulca cuando sabemos perfectamente que allí hubo muchas más cosas y además es que lo pudimos ver con nuestros propios ojos y en ese sentido además nos sorprende sobremanera que el señor Enrique Maya se atreva siquiera o piense que tiene la legitimidad moral de pedir una dimisión cuando él mismo estuvo imputado por el cobro irregular de dietas y no lo hizo. Y no solo eso, sino que además dice ahora que va a utilizar todos los recursos municipales para ir contra José Abaurrea cosa que desde luego no hizo cuando él mismo estuvo imputado. Bueno, pues a partir de ahora se pondrá el recurso los recursos correspondientes y intentaremos revertir esta sentencia. Por supuesto que el concejal Abaurrea no va a dimitir como decía antes porque este no es sino el primer acto de un sainete que tiene varios actos. Por lo tanto seguiremos en la pelea judicial e intentaremos sobre todo que al final de todo quede claro qué es lo que realmente ocurrió que lo que quede claro ante todo el mundo es la verdad. ¡Suscríbete al canal!